¡Hola! El día de hoy nos encontramos en la transmisión en vivo de la inauguración de la 42ª Semana del Humanismo y I Congreso Internacional, Cultura de la Paz, Desarrollo de Estrategias Mediante la Cultura y las Humanidades. Nos enlazaremos en la videoconferencia de inauguración. ¡Vamos a ello! La Universidad Autónoma de Chihuahua y la Facultad de Filosofía y Letras les damos la más cordial bienvenida a todas y todos ustedes a la 42ª Semana del Humanismo y I Congreso Internacional, Cultura de Paz, Desarrollo de Estrategias mediante la cultura y las humanidades. Agradecemos la presencia de docentes, alumnos, administrativos y demás personal, no solo de la Facultad de Filosofía y Letras, sino de otras facultades, de otras universidades hermanas del interior del país y visitantes extranjeros que hoy nos ven desde Colombia y España. Sean todos bienvenidos. El director de la Facultad de Filosofía y Letras, el doctor Armando Biennueva Ledesma, habla sobre la importancia de crear este tipo de eventos aún con la situación de la pandemia. Gandhi decía, no hay camino para la paz, la paz es el camino. Y estamos conscientes de eso y valoramos esas frases. Y muchos se preguntarán que si en medio de la pandemia, ¿por qué hacer un Congreso Internacional para la Paz? Pues bueno, esta pandemia trae mucha reflexión hacia nosotros mismos y hacia el exterior. Algunos muestran esas bondades de la pandemia como las redes sociales. Está por comenzar la primera conferencia titulada Construcción de Paz como una misión del humanismo del siglo XXI, impartida por el doctor César Augusto Pérez Gamboa, de la Universidad Autónoma de Guerrero. Estamos preparando este más nuevo evento con el Congreso de Matemáticas de 1900 realizado en París, donde David Hilbert presenta 23 problemas de las matemáticas, la cual se volvieron un referente para el desarrollo de esta disciplina en el siglo XXI. Igual, y guardando las proporciones, presentaré algunos elementos sobre procesos de construcción de paz que nos lleve a una cultura de paz en México y, como he ratificado en otros lados, la paz de México será una paz para América Latina. Vivir desde una perspectiva epistemológica, pero también de acción, del humanismo para este siglo. Bien. Dice, lograr la paz en el siglo XXI es el requisito primordial para asegurar la vida sobre la Tierra. Carlos Villán Durán, en un documento, un libro que se llama Estudios sobre el Derecho Humano a la Paz, editado por Carmelo Falén Pérez y Carlos Villán Durán. Carlos Villán Durán plantea, en la introducción de este libro, en la campaña mundial a favor del derecho humano a la paz y la declaración de Bilbao, que es fundamental que la paz para este siglo sea el requisito primordial para asegurar la vida sobre la Tierra. Lamentablemente, el imponente de la conferencia está presentando problemas técnicos, por lo que vamos a cortar la transmisión. Agradecemos a las personas que nos están viendo y nos enlazaremos en las próximas conferencias. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!